¿Qué tal gente de Youtube? En esta ocasión les tengo un video algo diferente Esta vez vamos a probar la última beta disponible de Love Sweet Dream ¡Mierda! ¿Qué tal gente de Youtube? ¿Cómo están? Espero que se la estén pasando bastante bien Y el día de hoy les traigo una pequeña actualización de la beta Love Sweet Dream En este caso sería la 1.9.1 ¿En qué consiste? Hace ya unos streams había hablado De que tenía la idea de convertir esta beta Que el protagonista no solamente fuera un chico Sino que también pudiera escoger una chica Y además poder colocarle un nombre El que tú quisieras No solamente el que venía por default en la historia Pues bueno, en esta versión puedes escoger Entre un varón o una mujer Para el rol de protagonista También da a mí la opción Para que le coloques su nombre El que tú quieras Y de momento ahorita Todavía tiene Hasta ahorita tiene solamente El primer capítulo completo Y un final O dos finales malos Lo que es dentro del primer capítulo Y el prólogo completo El nuevo personaje Como tal Yo lo bauticé como Mitsuki Pero ustedes le pueden poner el nombre Que ustedes quieran Ahí está para que se escoja Y lo que tengo planeado Para la siguiente actualización Es que se termine de Completar Los primeros dos capítulos El prólogo Para ambos protagonistas Que tengan ambos Que ambos personajes Tengan hasta el capítulo número 2 E incluso hasta el capítulo 3 Que es lo que tiene Lo que es el Protagonista varón En este caso También se le agregaron Algunos sonidos Para algunos botones Que son para cuando cargas una partida Iniciar una partida Sales O cierras del programa O incluso cuando ocultas El cuadro de diálogo También está en proceso De agregarle Unas pequeñas voces O algunas expresiones Con voces reales Para los protagonistas Para cada uno de ellos En un principio Se pensaba Para las Las chicas Las coprotagonistas Perdón Agregarle Agregarle voces Pero yo creo que sería Un poquito más fácil Y menos Menos problemático Crearle una voz Nada más Para lo que son Las protagonistas Posiblemente También pueda yo agregar Ya sea Una voz específica Para cada chica A lo largo De todos los Capítulos Y también tiene Suculencia Por si se lo preguntan También viene Muy explícita En el juego Como ya sabrán Los links de descarga Están al final De la descripción Lo pueden descargar Por Mediafire O Mega O desde Google Drive Ahí están Las tres opciones En esta ocasión No tiene acortadores Están los links libres Para que ustedes puedan descargarlo Es solamente para PC Les recuerdo Esta es una beta Totalmente Que está en desarrollo Y me gustaría Que me dejaran Sus impresiones Y sus opiniones En la caja de comentarios O en mis páginas Ya sea de Facebook Twitter E Instagram Que también están Los links directos En la descripción Y yo poder Ir mejorando poco a poco Este juego Y nada más Espero que les haya gustado Este video Y si es así Regálame tu pulgar Y suscríbete al canal Para que me ayudes A llegar a la meta De los mil suscriptores Que ya estamos A menos De 200 personas Y eso es todo Por mi parte Se despide su amigo De PlayerDumby Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!